Vamos a ver, Chona, se puede saber... ¿Se puede saber qué tienes en contra de la Navidad? Todo. No quiero ir a la cena de Nochebuena. ¿La Nochebuena es una fiesta familiar? No, la Nochebuena es una fiesta que se celebra en casa de aquel familiar que tiene masillas. ¿Qué te pasa, Chona? ¿Estás nerviosa? Pues claro que estoy nerviosa, Eloisa. Voy a pasar la Navidad sin Mario. ¿Y es la primera vez? No, yo ya he estado nerviosa otra vez. Vamos a ver, Chona. Yo te entiendo, Chona, pero tienes que superarlo. Ven aquí, mira. ¿Estas fechas no te traen recuerdos de tu infancia? ¿De mi infancia? Sí. Ay, Eloisa, cuando yo era pequeña no teníamos un duro para celebrar la Navidad. Bueno. Que mi madre me mandaba al colegio con los calcetines pintados con betún negro. Mira, en la cena de Nochebuena mi madre ponía calcomanías en la mesa para hacernos las ilusiones. Bueno, pero tampoco te puedes mantener ajena al ambiente que hay a tu alrededor, Chona. Odio el ambiente. No me gusta nada. Ni los anuncios navideños. ¿No? Vuelve a casa y vuelve por Navidad. ¿Cómo que vuelve a casa? No haberte ido. Te fuiste y ahora quieres volver. Pues te quedas en la calle. Ay, estás pensando en Mario y por eso no te gusta el anuncio. Ay, que no, Eloisa. Cada vez hace el peor en los anuncios. Solo falta que el de la lotería de Navidad lo haga Monserrat Caballé. ¿Y Rafael? Ay, ¿te imaginas? La gente comprando números a Conada. Bueno, el año que hagan ese anuncio, Eloisa, no solo van a comprar menos lotería, sino que van a ir a devolver los décimos del año anterior. No, Chona, no creo que lleguen a serlo. ¿Tú le has visto los dientes esos forrados de Rafael? ¿Eh? Solo falta que pongan emplazamiento publicitario. O sea, Chona, que no te están sentando nada bien las Navidades. No, Eloisa, la Navidad es toda una mentira y una patraña. La gente en Navidad es hiprocri... Hiprocri... Hipó... Hipócrita. Eso, que son unos falsos. Bueno, y eso lo dices a lo mejor... Mira, hay gente que se pasa el año fastidiándote. Sí. Pero en cuanto llegue la Navidad, te abrazan y te desean felicidades. ¡Venga, ya! Bueno, pero vamos a ver, Chona, tampoco te... ¡Hiprócritas! ¡Hipócritas! Eso, que son unos falsos. Bueno, pero Chona, que lo que te quiero decir es que tampoco te puedes poner en ese plan. Loíza, hay familias que se pasan el año entero peleados. ¿Y qué? Llegan las Navidades y ¿qué? Cenan todos juntos para celebrar. Bueno, vale, eso es cierto. ¡Hiprócritas! ¡Hipócrita! Eso, eso, lo hice, mira. Ah, y luego te llega el que es más agarrado con una vieja en una moto. Te llega la cena dándosela de generoso con un turrón. ¿Y qué hacemos con un turrón, su normal? ¡Que somos 20! ¿Qué hacemos con un turrón, un sorteo? Vamos a ver, Chona, lo que te está... Mira, yo cada año preparo una bandeja. Sí. Con turrones, polvorones, peladillas. La preparo a principios de diciembre. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para tirar la final de enero. ¡Hala! Oye, Chona, pero lo que te estoy diciendo... ¿Cómo se come esto, muchachas? Polvorones, ¿quién es capaz de comerse un polvorón? ¡Tú! ¿Tú, tú, no, eh, eh? ¿Después de cinco entrantes y tres platos? ¡Venga! ¿Quién es capaz, eh? ¡Nadie, muchacha! Bueno, tendrías que beberte la charca de la Plaza Espana... ...para que te bajara, ¿o no? ¿De verdad? ¿Qué exageradita que es, Chona? Peladillas. ¿Para qué hacen tan duras las peladillas, Eloísa? Con las peladillas te puedes hacer un buen collar. ¿Ah? O para la guerra también sirve. Para la guerra. Claro, cuando a un soldado, pues, se le acaban las balas... ...pues dispara con peladillas. ¿Eh? ¿Pero quién es capaz de comerse tres peladillas seguidas? Bueno, bueno. A lo mejor, Rafael. Bueno, a ver. ¿Algo más? ¿Algo más, Chona? Sí, el turrón, 1880. ¿Qué? Que seguro que está caducado. Bueno, pero a ver, ¿no tiene recuerdos bonitos de otras Navidades? Ay, Eloísa. Yo pienso en las Navidades en familia... ...y me acuerdo de la familia del cabrito de mi exmarido. Bueno, mira, me viene a la memoria una fotografía, que era más o menos esta. ¿Cuál? A un lado, Bob Esponja, pegado a una botella. ¿Bob? ¿Bob Esponja? Sí, mi suegro. Mientras todos nosotros veíamos un Papá Noel, él veía cinco o seis. Bebía tanto en Nochebuena que no cogía el ponche hasta febrero. Al otro lado, la horca de bigote blanco. ¿La horca de bigote blanco? Sí, mi suegra comiéndose una tarta. ¡Gorda como una tarasca! Con aquellos trajes de flores que se ponía, ¿eh? Qué bueno que los llevaba a la tintorería y se lo cobraban como cortina. Y a mi lado, el cabrito. Ah, que comieron cabrito aquella noche. No, muchacha, el cabrito de mi ex marido. Mira, con mi ex marido descubrí que mi hijo Kevin Conner de Jesús fue producto de un tiempo verbal. ¿De un tiempo verbal? Sí, preservativo imperfecto. Que me dejes, Pancha. ¡Feliz Navidad, Jona! ¡Pompale! Oye, qué contenta se le ve, Panchita. Ay, mi niña, que yo soy muy navideña. A mí me encanta poner el árbol y montar un belén. ¿Y por qué no te pones de mula, Pancha? Sí, y tú de pastorcito cagando en el río. Ay, no. Y si me hiciera un belén viviente, ¿tú sabes de lo que me gustaría hacer? De la Virgen María. Para eso de la Virgen tienes que practicar un poco más, ¿eh? Ah, pues gracias a ti llevo practicando muchos años. Ya te duro que ahora a mí me gustan más las navidades que hacer el amor. ¿Ah, sí? Sí. Porque sucede más a menudo. Y vuelve con lo mismo. Ay, bueno, bueno, bueno. ¿Quién me ayuda a montar el árbol? A mí no me mires. Yo la ayudo, Panchita, yo la ayudo. ¿Y tú, Servando? No. Servandito, si me ayudas a montar el árbol te doy un besito. Pancho, con amenazas no vas a conseguir nada. No, él se está haciendo el macho porque están ellas delante. Pero él sabe lo que tiene en casa. Ay, muchos hombres se fijarían en mí. Navidad, tiempo de ilusión y fantasía. Servando, no digas eso que yo todavía estoy buena. Ana, mira, mira, mira qué cuerpo estilizado. Estilizado. Mira, Panchita, para hacerte una foto de cuerpo entero, hay que alquilar un helicóptero. ¡Ándate con ojos, que hay muchos que les gustaría estar en tu lugar! Y encima, mira qué cara angelical tengo. A las que solo afean unas pequeñas patas de gallo. Eso no son patas de gallo, son garras de dinosaurio. Ay, Servandito, si yo no estuviera en Navidad, tú me ibas a echar de menos. Ay, no me caerías a breva, no. Yo he estado a punto de estar solo dos Navidades, que Mancha se perdió entre el tumulto de la gente en la calle. Recuerdo la segunda vez que se perdió que fui a los bomberos para decir que se había perdido. ¿Y por qué no fue a la policía? Porque la primera vez fui a la policía y la encontraron. ¡Cállate! ¡Que te lo estás inventando todo! Chona, mi niño, ¿te gusta el árbol? No, yo los prefiero naturales, la verdad. Ay, nosotros es que mandamos a Arturito al monte a buscar un árbol. Ay, mira tú qué mandar al tonto de tu nieto. Llegó dos días después sin nada. ¿No cogió ningún árbol? No, porque decía que no había encontrado ninguno decorado. Es que ustedes no tienen un nieto, tienen un mono, tití. Ay, Servando, ¿tú te pareces bastante a un árbol de Navidad? ¿Yo? ¿Y en qué? Pues en que los dos tienen las bolitas colgando de adorno. ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! Ay, yo tengo unas ganas de que llegue ya la hora de la cena. Ah, pues yo no voy a cenar, Pancha, no me apetece. ¿Pero qué dices, Chona? Es que Chona no quiere celebrar la Nochebuena porque Mario no está. Ah, pero Chona, pero no importa, nosotros le invitamos a un platito de sopa que donde comen dos comen tres. Donde comes tú no come nadie más. ¿Tú me estás llamando, Glotona? No, más bien eres como una aspiradora de comida. El año pasado se comió una caja de polvorones. ¿Sola? No, con Pancha. Bueno, ya. Oye, ¿eso era para ayudar a empujar? Está tan gorda que pisa un duro y Franco saca la lengua. Ay, no, yo no voy a invitar a Mario porque no se acuerda que soy su mujer y que la niña es su hija. Pero da igual, Chona, podría estar a tu lado y hacerte compañía. La gente que queremos debe estar con uno en las Navidades. La madre de Pancha estuvo viniendo a casa por Navidad durante seis años. Sí, hasta que el séptimo año por fin le abrió la puerta y la dejó entrar. Además, ¿Mario no va a querer venir? Pero, ¿tú qué sabes, Chona? Ay, Chona, de verdad, mi niña, de verdad, que tienes que vivir la Navidad. Que está todo tan bonito. Mira, yo esta tarde mismo estaba sentada en la ventana viendo los adornos navideños y las luces. Y hasta se me quedó el culo dormido. Sí, ya lo sé. Yo lo oí roncar. ¡Cállate! Es que comió garbanzas, Eloisa. Mira, cállate, cállate, que ya podría sacarme a darme un paseo de vez en cuando que lo tengo que ver todo a través de la ventana. Ah, observando, no ha hecho nada estas Navidades. Mira, lo único que ha hecho es ir a una conferencia sobre la impotencia. Y no levantaron ni la sesión. Ay, Chonita, anímate, mujer, que esta noche voy a preparar de comer algo especial. ¡Ay, mira! Ahí debe llegar lo que le compré en el supermercado para la cena. Servando, servando. ¿Viste, Aldir? ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo tengo cálculo en el riñón. ¿Un cálculo? ¿Un cálculo? ¿Eso es grave? No, no, graba, jarenilla. Mira, voy por perderte de vista un rato. Venga. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Vaya! 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 ¡Ay, Chonita! ¡Con sabor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venga, mira todo! ¡Vaya! ¡Jun, jun, jun, jun! ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡La gente no se cansa! ¡Ay, chona! ¡Chona, cambia de humor, coño, que estamos en Navidad! ¡Ay, es verdad! ¡No me había dado cuenta! ¿Qué le pasa? Nada, mi niño, que Chona no está pa' fiesta porque no está Mario. No entiendo. ¿Cómo que no entiendes? ¡Por Dios, Chana! Es tan difícil de entender que esta mujer está tirada como una colilla. Es tan difícil de entender que esta mujer se siente sola, vacía, abandonada. Que esta mujer no puede soportar una Navidad más negra, amarla, coño, es tan difícil de entender. ¡Vale, dale, mancha, mancha! ¡Vete,ete,ete! ¡Gracias, gracias por tu comprensión! De nada, mi niña, perdona. Es que, es que, Chona, estas Navidades están un poco desganadas. No, si yo lo entiendo. Pero, Chona, la Navidad se tiene que celebrar de todas maneras. ¡Claro! ¡Claro! Mira, yo también estoy solo y no pasa nada. Ay, mira, recuerdo unas Navidades como esta. Que mi madre adoptiva metió la olla a presión dentro del microondas. No me lo digas. ¡Explotó! Como una bomba. ¿Y tu madre estaba al lado del microondas? No, estaba en la azotea. ¡Ay, por menos mal! No, porque la tapa salió por la ventana, subió hasta la azotea y se la llevó por delante. ¡Riangas! Como un cernícalo a un lagarto. Y la mató el golpe. No, no, no. A la pobrecilla la operaron de la vesícula. ¿Tenía piedra? ¿Piedra? No, tenía el pitorro de la tapa. Luego, más adelante, pues ya murió de unas diarreas muy fuertes. Pues vaya mierda. Sí, Chona, pero la Navidad tiene que continuar, tiene que celebrarse. Chona, yo también estoy solo. Pa' busca a tu novio. ¡Que yo no soy gay, coño! ¡Que no soy gay! Oye, ¿de dónde ha salido este estúpido rumor? ¿De dónde? Esto es algo que viene de atrás. No, no, no. Chona, chona. Chano tiene razón. ¿Verdad? ¿Verdad, Pancha? Yo no soy gay. No, no es eso. No digo que tienes razón y que hay que celebrar la Navidad. Otra cosa es lo tuyo. ¡A la mierda! Bueno, bueno, a ver. ¿Y qué estás haciendo, Chano? ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, sí! Estoy decorando todo el hotel. Lo voy a dejar precioso. ¿Cómo le gusta lo gay de la decoración? ¡Mierda, Patín! Lo que me gusta es la Navidad, Chona. Y por eso lo estoy decorando. Mira, he montado el Belén debajo de la palmera que está en la entrada. Y luego voy a adornar toda la palmera como un árbol de Navidad. ¡Qué bonito! ¿Qué vas a decorar la palmera como un árbol de Navidad? ¿Eso es como poner dos cabras de Fuerteventura a tirar del trineo de Papá Noel? ¡Que no, Chona! Que la Navidad en Canarias es otra cosa. Aquí Papá Noel podría ir vestido como los vigilantes de la playa. Bueno, yo me voy a subir a la palmera a colocar la estrella. A ver cómo lo hago. Y Chona, ¡anímate! ¡Es que es Navidad! ¡Llega la Navidad con sabor de mazajaja! ¡De tus flores vienes y de mazajaja! ¡Ay, Cervando! ¡Se compró un loro! No, me casé con uno. ¿Qué lleva en esa jaula? Pues lo que compró Pancha para la cena de esta noche. ¡Ay, sí! ¡La gallina! ¿La gallina? Sí, es que a mí me sale un caldo de gallina riquísimo. Y te digo una cosa, cuanto más vieja es la gallina, mucho mejor. Pues esta parece vieja, mejorando lo presente, claro. ¡Oye, cállate! ¿Eso? ¿Eso fue la gallina? Eh, sí. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Pues sí, Pancha, que esta gallina está viva. Y tiene el cerebro más activo que tú, seguro. Ay, Cervando, no hablemos de cosas activas que vas a salir perdiendo. ¡Pancha, que has comprado una gallina viva! Pues claro, Cervando, porque si la compro muerta, pues a lo mejor ya está seca. Pero si la compro viva, pues todavía está fresquita. ¡Eso es verdad! No te creas, Chona, porque Pancha está viva y de fresca no tiene nada. Cervando, que te la estás ganando. Está más seca que unas areas. ¡Mira quién fue a hablar! ¡Míster Colgajo, 1969! ¡Que te calles! ¡Cállate tú! ¡Ya está! ¡Déjenlo ya! Bueno, ahí sí es verdad. Vamos a lo importante. Cervando, mata a la gallina que vamos a pesar en el caldo. ¿Qué? ¿Que maten la gallina, Cervando? Pancha, yo no pienso matar ninguna gallina. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué hacemos con la gallina? Me da igual. Como si quieres buscarle una beca y lo pones a estudiar FP. Me da igual. Cervando, mata a la gallina que queremos caldo. ¿Qué no? Pero, Conde, ¿y tú sé cómo voy a hacer el caldo sin gallina? Lo que tú quieras. Como si lo quieres hacer con el plumero. Pero, si es fácil, hombre. ¿A mí? Pues hazlo tú. Vamos a ver, Pachita. Hacer eso que usted le pide a Cervando tampoco es tan fácil. Pero si es una tontería, mira, Cervando. Tú coges la gallina, la amarras en una silla, coges un cuchillo grande... No voy a atar ninguna gallina a la silla y no voy a coger ningún cuchillo. Bueno, pues la metes en el horno. Abre la llave, diga. No, eso no va a poder hacerlo. ¿Cómo que no va a poder? Claro que va a poder. Que no, que el horno es eléctrico. ¡A coño! Pero, ¿pero a ti qué te pasó? Que me caí de la palmera. Cuando llegó la Navidad, un tortazo te darás. ¡Ya está! A ver, ¿qué te pasó? Eloisa, yo subí por la palmera. Ajá. A poner la estrella. Subiendo bien, porque me agarré a la palmera. Mira, tan fuerte que me dejé las uñas pegadas a la palmera. Pero cuando ella estaba arriba y fui a poner la estrella, me dejaron... ¿De mucha altura? Yo calculo que estuve como un minuto cayendo. ¿Y te diste al llegar al suelo? No. ¿Por qué caí sobre el mástil de la bandera? Está una pierna por un lado, la pierna por el otro y el mástil, ¡sá! En el antrepierna. ¡Meduloso golpe! ¡Para el carajo la próstata! Observando la próstata me quedó lisita como un billete. Unos latidos... ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, por lo menos amortiguaste el golpe con el palo de la bandera. No, porque salí rebotado y me fui justo contra el Belén que estaba debajo de la palmera que yo había preparado. Era de una figura gigante, grande. ¿Y sobre qué caíste exactamente? Yo pensé que había caído sobre San José. Pero cuando miré no estaba. ¿No estaba quién? ¿No estaba qué? ¿No estaba qué? ¿Qué? La vara. La vara de San José. O sea, que te caíste, te caíste de la palmera y con tan mala suerte que aterrizaste sobre la vara de San José y te la metí, te la metí, te la metí, te la metí, te la metí. ¡Chos! Cielo, Isa. Me metí el rejón hasta el mocho. Me voy a reír de la tibia. No voy a tener problemas de estreñimiento más nunca en toda mi vida. ¡Chenga! 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 Y hasta aquí el ingeniero. Oye, Cheno, los gritos esos de niñas eran tuyos. Arturito, por favor, que Chano no estaba a bromas en este momento. No. Ni una más le cabe. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó, Cheno? Nada, nada. No, 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 no me lo digas. Te lo voy a adivinar. ¡Ay, mi madre! Bueno, es evidente que tienes el culo irritadito. Arturito. Pero un momento, un momento, pero que haya irritación en la retaguardia de Chano es algo normal, es normal. Pero esta irritación es diferente, sí. Es muy diferente. Porque vamos a ver, vamos a ver, hace un rato Chano estaba emocionado por la Navidad y ahora no lo está. ¿Como para estar? Bien, ¿y a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva esto? ¡A que la culpa de la irritación en el maletero de Chano es de la Navidad! Déjame ver las uñas. Sí. A ver. ¡Uh! Restos de palmera. Oye, vas acertando, Arturito. Qué interesante. Esos trozos de palmera. ¿A dónde nos puede llevar esto? ¿A dónde nos puede llevar? Pues, ¿a qué te subiste a la palmera? ¿Y por qué te subiste a la palmera? ¿A colocar quizá la estrella de Navidad? Sí, porque yo la acabo de ver al pie de la palmera allí, rota. Y, claro, estaba rota. Claro. Si la estrella está rota, ¿a dónde nos puede llevar este hecho? ¿A dónde? Pensemos, pensemos. No sé, pero... ¡A que te caíste de la palmera! ¡Ya no! Sí, te caíste. Y cuando pasé por allí vi, debajo de la palmera también estaba San José. Pero, un momento, no estaba la vara. ¿A dónde, a dónde nos puede llevar este hecho aparentemente intrascendente? ¿A dónde? Pensemos. No estaba la vara. ¿Qué quiere decir esto? ¡Quiere decir que te caíste de culo encima de la vara de San José! ¡Sí! Y la vara te penetró. ¡Sí! Te penetró todo. Como el cuchillo cuando entra la mantequilla. Como el guante cuando entra la vaselina. Que el tronco se introdujo. ¡Va, va, va, va! Vale, 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 vale. De acuerdo. Pero, pero, ¿cómo demonios lo averiguaste? ¿Qué, qué, Arturito? Estoy realmente impresionado. Sí, bueno. Y yo también. Porque este chico es más simple que el mecanismo desde un chupete. Yo siempre he dicho que Arturito no es tan tonto como parece. No, es más todavía. Bueno, gracias, muchísimas gracias. No, la verdad es que me ayudó mucho la lógica, la deducción. Bueno, y que lo vi todo desde la ventana. ¡Eh! ¡Va, hombre! ¡Va, mañana! ¡Va, mañana! Para ti. Ponte un poco. Es mi papurú. ¿Mi papurú? ¿Y pa qué quiero yo esto? Porque seguro que la vara te llegó hasta el pecho. ¡A la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta el pecho, no! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga, venga! Vamos, el mando para la cocina, para que mates la haga y... Pancha, yo no voy a matar ninguna gallina. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿La meto viva en agua caliente o qué? Como si querés llevarla a una sauna. Me da igual. Yo sé lo que le vamos a regalar a Chano en Navidad. Menos bromas, Chona, menos bromas. ¿Qué, Chona? ¿Qué le vamos a regalar? ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Buenos días! ¿Galería apreciado está más abajo? Ah, no, 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 yo quería una habitación. Ah, pues la quedé con baño o sin baño. ¿Cuál es la diferencia? El baño. ¿Y cuánto sale? La tengo desde 100 pesetas. ¿Hasta? Hasta mañana. Pero vale, da igual, deme una normal, ¿eh? Y tú dame el DNI. ¿Cómo? Pero, ¿usted no sabe quién soy yo? Visto de rojo y vengo en fechas señaladas. ¿Eres mi menstruación? ¡Chona! No, 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 no. Yo soy Papá Noel. ¡Qué la era, qué la era! Y yo soy Rudolf. El reno. Lo que pasa es que tengo los cuernos en la tintorería. Bueno, ¿tiene usted documentación? Bueno, sí, la puedo buscar, si quiere. Pues vosotras vamos preparándole la habitación. De acuerdo, pero oiga, me extraña que no me reconozcan. ¿Quién creen que puedo ser con esta barba y con este saco? Un fumao. No, no, no. Yo entro por la chimenea y dejo regalos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí no hay chimenea, hay extractor. Pero si quieres te lo limpio, por si vuelves tarde esta noche. Venga, vamos. Un momento. Que a ti te conozco. Ah, claro, sí, ahora sí. Te estaba mirando, pero no caía. Pero ahora sí. Un momento. Es usted, ¿no? ¡Claro que soy yo! Lo sabía. Mira, Chano, el abuelo de Heidi. Arturo, este hombre va disfrazado del que deja los regalos en Navidad. No, 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 en realidad yo no voy... Ah, claro, el que deja los regalos, sí, es verdad. ¡Coño, Baltasar! ¿Cómo has cambiado, eh? Estás un poco palio de esta manera, eh. Oiga, que yo no soy Baltasar, eh. ¿Ves cómo has cambiado? Arturito, vamos a ver. Tú no ves que va vestido de rojo, ¿eh? Claro, es Papá Noel. Originariamente, el traje era verde. Hasta que una conocida marca de refresco... Sí. ...en una campaña lo vistió de rojo y luego se quedó así. Ah. ¿Una marca de refresco lo vistió de rojo? Una marca de refrescos conocida en todo el mundo. ¡Ah, ya, claro! Hay que ver cómo son los de Clippers. ¿Qué? No, no, por favor, eh. Escuchen, esto no es un disfraz, es mi uniforme de trabajo. O sea, trabajas de Papá Noel. No, 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 no. Soy Papá Noel. ¿Eres Papá Noel? ¿Sí? Arturito, ¿eh? Olvida todo lo que te dije. Esto es un tarado que se cree que es Papá Noel. Lo que hay que ver, el abuelo de Heidi se cree que es Papá Noel. Oiga, que yo no estoy loco, yo soy Papá Noel. Desde luego, Chano, dudar tú de mi existencia. Pero, Chano, dijiste. Claro. ¿Cómo sabes tú que yo me llamo Chano? Por favor. Pero, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Ninguna otra persona me ha pedido como regalo un bote de dos litros de pintura de uñas. Dos litros de pintura de uñas. Ya no, ya no. Y a los reyes maos, ¿qué le pediste? Una garrafa de Rimmel. Mira, que lo sepa. La pintura de uñas no es para eso que tú piensas, es para otra cosa. ¿Y para qué? La pintura de uñas es buena para pintar los gatitos de mi colección de gatitos de porcelana. Gatitos de porcelana. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, con lo de los gatitos de porcelana queda demostrado que Chano no es guis. Bueno, ya está bien. Entonces tú eres Papá Noel, ¿no? No, un momento. No tan rápido, ¿eh? Yo no me lo creo. Si fuese Papá Noel, ya había recibido la carta que yo le envié. Ah, sí. La carta. Espera, a ver. Ah, sí. Aquí está, Arturito. Sí. Por cierto, no hay Barbies hinchables de tamaño natural. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que si es Papá Noel! Pues claro que lo soy, por desgracia. ¿Cómo que por desgracia? Estoy harto. Harto de que la gente no crea en mí. ¿Dudan de mí? Pues muy bien. Se terminó. Este año no voy a repartir más regalos. ¿Pero cómo va a ser eso? Pues a ver una cosa. Me acuerdo que un año me tragué la aguja del tocadijo que tú me trajiste. Recuerdo cuando se lo dije a mi abuela. Le dije, abuela, me tragué la aguja del tocadijo. Y no pasa nada. 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 Arturo. Y no pasa nada. Ya está bien, cállate, hombre de Dios. Vamos a ver, usted compréndalo. Es que este chico es un poco especial. Ya no. A mí en la calle me llaman tonto. ¿Y a mí qué? A ti, mariquita. Que yo no soy gay, coño. Bueno, como le estaban diciendo. La Navidad es muy importante. No se puede perder el espíritu navideño. Usted no puede dejar sin regalo a millones de niños. Sí, sí que puedo. Usted no sabe lo que es esto. Todo el mundo me critica. Sí, hacen chistes conmigo. No valoran el trabajo que hago. Qué nombre, que sí lo valoran. Ah, ya. Oiga, usted regala floretes. Sí. Pues el año que viene te pido un ramete. No le haga caso. Ya le digo que este niño es especial. De verdad, usted no puede hacer eso. No puede dejar a la gente. Que es lo que le estaba diciendo. 100 millones de regalos. Ya. Pues mira, mira. ¿Sabes qué? No te preocupes, Chano. Porque he oído que las muñecas de famosa se dirigen al portal. Solo tienes que ir y coger la tuya. No, no, no. ¿Sabe qué? Estoy decidido. Me voy a encerrar en este hotel y no voy a recibir a nadie. ¿Pero a quién iba a recibir? Bueno, pues a los Reyes Magos, por ejemplo. Seguro que vienen a presionarme. Es que si me retiro, les dejo todo el trabajo a ellos. Oiga, es verdad que si no son micromachín, no son los auténticos. Sí, mi niño. Sí, sí. Nada, no, no, no. No quiero ver a esos tres. Oiga, ¿usted se haría pasar por mí ante los Reyes Magos? ¿Quién? ¿Yo? No, hombre. ¿Cómo me voy a hacer yo pasar por Papá Noel? Bien, hombre. Oye, otra lentita. Y es verdad que los micromachín son hijos de un microondas y de Antonio Machín. Sí, mi niño. Sí, sí. Sí, sí, mire. Usted se hace pasar por mí, los recibe y les dice que este año no va a repartir regalos. No, no, eso no puede ser. Eso es imposible. No, 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 no. Pero si yo puedo darle lo que usted quiera. Bueno, yo no concedo deseos. Pero puedo darle esta lámpara que me pidió como regalo un niño de Bagdad. Un tal Aladino. Concede tres deseos a aquel que la posea. Mira, Chano, una lámpara que concede deseos. Pero usted sabe lo que está diciendo. ¿Sabe qué? Una vez Chano vio pasar una estrella fugaz y pidió un deseo. Lo que pasa es que con la estrella fugaz hay que ser muy rápido, claro. Y él no lo fue. El deseo de él era, quiero ser más mujeriego. Pero claro, con la velocidad de la estrella fugaz fue, quiero ser más mujer. Y ahí se quedó. Que te calles, coño, ya de una vez. Muy bien. Papá Noel. ¿Qué? Ni lámpara de tres deseos ni ocho cuartos. Hombre, ¿pero usted qué se cree? Que vamos a acceder a ese cantaje. En esta casa nadie, me oye, nadie va a acceder a ese cantaje. ¿De acuerdo? Porque aquí somos todos muy íntegro. Mi madre, Chano, la lámpara funciona. Asturito, no me puedo creer que tú hayas pedido... Sí, Chano, sí. Bueno, pues son cosas que tú no entiendes porque tú eres gay. Que yo no soy gay, coño. ¿Cómo que no? Si en fin de año la subas las pelas y le quitas la pipita. ¡Eres gay! Claro, claro, pensé. Voy a aceptar el trato con Papá Noel. Oye, y mira por dónde. Mi primer deseo se cumplió. Sí, sí, gracias por aceptar el trato. Me serás de mucha ayuda. No se preocupe usted, Papá Noel. Yo hablo con los reyes magos y les doy puertas. Yo me hago pasar por ti. Tranquilo. Y ahora, ahora nosotros tres nos vamos a ir a mi cuarto para enseñarles mi musculatura, mi madre. ¡Qué rata llevo! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos, Chano! ¡No puede estar pasando! ¡Arcuro! 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 ¡Ay, mira tú! ¡Ahora eso que se cree Papá Noel! Pero Eloisa, a este hotel no puede venir gente norma... ¡Ahora encima mi hermano Ginés! ¡Hola, Ginés! ¿Qué? ¿Cómo estás, Ginés? Mal, boh, 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 chacho, qué calor tengo. ¿Qué se viene? Pero si no hace tanto calor. Es por lo que come, que se jarta y le sube la temperatura corporal. A ver, a ver, ¿qué comiste anoche? Pues ayer, para ir entrenándome para ir entrenándome para la cena de Navidad, me comí yo solo un cordero. Y la verdad es que me sentó un poco mal. ¡Claro! ¿A quién se le ocurre comer tanta carne? No, Joana, si lo que me sentó mal fue la lana. ¡Adiós! Mi hermano, la noche de fin de año, a la tercera campanada, ya se comió la tose uva. ¿Pero qué hiciste para digerir tanta comida? Que ahorita me dijo que tomara un baño caliente y después una taza de manzanilla. ¡Ay, qué tal te fue! Pues el agua del baño no conseguí tomármela toda, Luis. ¡Ay, esto es más corto que las mangas de un chaleco! Chacho, estoy harto de las Navidades con calor. ¡Va, Luisa! ¡Va! ¡Fuerte calor! Mire, ustedes saben una cosa. Me dan ganas de subirme en un avión y tirarme desde arriba para coger aire. Yo, pues tírate a ver si hay suerte y no se te abre el paracaídas. Joana, ¿y si tú te tiras y no se te abre el paracaídas, qué haces? ¿En tu caso? ¡Un pozo! Mira, estamos en Canarias y es normal que no haya mucho frío en Navidad. Pues yo quiero frío, Luisa. Pues abre el congelador y mete la cabeza. No, Joana, que se me congela el pelo. ¿Qué? ¿Que tú no tienes pelo? No, sí tengo pelo. Lo que pasa es que tengo entrada. Joana, estoy buscando un champú que sea apropiado. Pues el que te pega a ti es el champú al huevo. Pero Joana, yo solo lo quiero para la cabeza. Por cierto, Joana, qué bueno para la caspa. Una camisa blanca. Yo, yo, fuerte calor. Ustedes no tienen calor. Que no, Ginés, que creo que eres tú solo, mi niño. No, el perrillo mío también tiene calor, que lo tuve que llevar al veterinario y todo. Tienes un perrillo, Ginés. Sí, Luisa, uno que me encontré en la calle, que no tiene nariz. Ah, ¿y cómo huele? Fatal. Hace un montón que no lo lavo. ¿Y por qué llevaste al perro al veterinario? Joana, porque con este calor el perro está muy desganado y no quiere hacer nada con las perrillas. Así que el veterinario le recetó unas pastillas para aumentarle su potencia sexual. Unas pastillas para el perrillo para aumentar la potencia sexual. ¿Y cómo se llaman esas pastillas, Ginés? Pues no me acuerdo, Luisa, pero son unas pastillas blancas que tienen como un saborcillo a chocolate. Se las mandó. ¡Se mandó la pastilla del perro! ¡No me lo puedo creer! A mi hermano le hace una radiografía a la cabeza y le sale una pipa pelada. ¡Ay, Dios mío! Mira la otra. ¡Ay, ya, ya, la que faltaba para duro! ¿Pero qué? ¿Te cortaste así? ¡Oh, la saludando a la revista! Hola, cuñada. Hola, Ginés. ¿Cómo estás? Aquí, sudando un montón y de mal humor. Ginés, Ginés, pero mira, estamos en Navidad. Está a punto de nacer Jesús y vas a tener muchos regalitos. ¡Ay, ya, qué mala suerte tiene Jesús, eh! ¿Su cumpleaños le coincide con el día de Navidad? ¡Bah, que ha hecho fuerte calor! ¡Inés, Dios mío, es que olvidarte yo del calor! Y pensar que vas a tener regalitos. ¿Y tú qué le vas a pedir a Papá Noel? ¡Un animal doméstico! ¡Ah, mira! Pues mira qué buena idea para que le haga compañía al perrillo. Mira, ¿y qué animal doméstico habías pensado, Ginés? ¡Un jamón! ¡Un jamón! ¡Pero eso no es un animal doméstico! ¿Este es capaz de sacar a pasear un salchichón? El año pasado Papá Noel le trajo un reloj a prueba de golpes. No se podía rayar. Sumergible, antimagnético. ¡Imposible que le pasara nada al reloj! ¿Y qué le pasó? Que lo perdió. ¡Y gracias por todo! Mira, Janita, yo no te dije que me trajieras un poco de nieve para refrescarlo. Sí, qué nieve, qué nieve. Si aquí no hay nieve, ¿sorullo? Sí hay, Johanna, en el Belén. Sí, Ginés, te traes un poquito de nieve a ver si te refrescas. Ay, 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 ay. ¡Chonita! ¿Qué daría? ¿De la nieve del Belén? ¿Es harina? Sí, pero él no lo sabe. A lo mejor se sugestiona y se le pasa el sofoco. ¡Va, Chonita, nieve, qué rico! ¡Chonita, por Dios, que le está poniendo harina en la cabeza! Ya lo veo, ya. Es que con estos dos no te aburres nunca. ¿Qué? ¿Estás mejor, Ginés? Ya, ya. ¡Chonita, si te digo la verdad, sigo teniendo calor! Esta nieve es una mierda. ¿Eh? Y encima huela a pan. Pues no ha funcionado. Ginés, ten cuidado, que entre el calor y la harina te va a salir un bizcochón en la cabeza. ¡Ya, ya! Me está sudando tanto el culo que se me están cayendo estos casos, ¿sí? ¡Ay, Ginés! ¡Por Dios! Mira, Ginés, Ginés, vamos, vamos a dar un paseíto para que te olvides del calor. Vale, y de paso compramos lotería. No, 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 no. A comprar lotería no. Yo no me muevo de aquí. Que como siga sudando se me caigan los pantalones, me vas a ver el gordo y dos aproximaciones. Dime. ¿Qué hacemos, cullada? ¿Qué hacemos? Nada, nada. Vamos a dejarlo aquí atento, a ver si se le pasa el calor. ¡Uy, Dios mío! Vale, 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 vale. Ahora vuelvo. ¡Mi madre! Estas chicas son insaciables. ¡Mi madre! Ginés, ¿qué haces, Ginés? Aquí, sudando. Ah, ¿y tú solo? Sí, es que no encuentro a nadie que quiera sudar conmigo. Ya. ¿Y tu mujer? Fue a comprar lotería, creo. Ah. Pues yo unas navidades me saqué el reintegro, ¿sabes? Pues yo sabía que el gordo iba a acabar en 29. ¿Y cómo lo sabía? Pues no sé cómo, pero de repente me di cuenta que yo había nacido el 8 de abril. Abril, ¿entiendes? El mes 4. Luego ya fue muy fácil multiplicar 8 por 4, 29. Chacho, increíble, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿quieres que me quede a sudar contigo? Yo ahora mismo también estoy solo. Vale. Arturito. ¿Qué? ¿Tú no tienes novia? No. Bueno, tengo dos fulanas ahí en la habitación. Pero novia, novia, no tengo, ¿no? Bueno, sí, tengo una, pero no pienso volver con ella hasta que no retire lo que me dijo. ¿Y qué te dijo? No quiero verte más. Chacho, las navidades con calor son una mierda. Sí, si Jesús hubiese nacido en Canarias, seguro que hubiese elegido otra fecha. Arturito. ¿Eh? Estaba pensando y ahora... ¿Qué? Una mujer, si se pone a dar a luz a la calle, es alumbrado público. No pienses, Ginés. Te va a dar más calor. Arturito. ¿Qué? ¿Tú que vas a cenar noche buena? Pues no lo sé. El año pasado salí a cazar y cogí un conejo completamente desarmado. ¿Con las manos? No, el que estaba desarmado era el conejo. Chacho, Arturito. ¿Qué? ¿Tú estás sudando? No, lo intento, lo intento. Pero no hay manera, Ginés. Ya está bien, vale. Bah, chacho, no sé qué me pasa, ¿eh? Estoy harto del calor, yo quiero frío. Ah, ¿quieres frío? Sí, frío, nieve, como tienen que ser las navidades y no con el culo sudado. Pues yo te puedo ayudar con eso, Ginés. ¿Con el culo? No, Ginés, con el culo no. Yo no soy como Chano. Me refiero que yo te puedo ayudar con lo del frío. Mira. ¿Eso qué es, Arturito? Es una lámpara maravillosa. Si la frota, te concede un deseo. Chacho, ¿qué es lo que pasa? No sé, antes no pasó esto. Hola. Yo soy la genio de Nompira. Oye, una noche. Tú, tú eres árabe, ¿verdad? No, yo no árabe. ¿Seguro? Muy segura. Venga, ya, tú eres árabe. No, a mí no árabe. Que sí, hambre. Pues vale, si así tú más feliz, sí, yo sí árabe. Pues no lo pareces. Mira, espérate un momento. ¿Tú quién dijiste que era? Yo soy la genio de Nompira. ¿Qué le pasa a este ahora? Chacho, es la gemio. Ni sabe el gemio. ¿Quién? 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 ¿Quién sabe el gemio? Chacho, la gemio está aquí. No, 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 gemio. Genio. Genio de Nompira. Chacho, mira, qué casualidad, esto sí que es una sorpresa, sorpresa. ¿Lo cogiste el turismo? No. A ver, a ver, yo genio de Nompira, yo conceder deseo. Mira, cántame la canción. ¿Qué canción? ¿Cuál va a ser la de tu programa? Acorpáñame una noche más. No, 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 coñita. Yo genio, genio de Nompira. Tú no escuchar a mí, yo genio de Nompira. Chacho, chacho, la gemio aquí conmigo. Ahora ya lo cogí, Inés. Claro, Inés. Lo de sorpresa, sorpresa. Es porque él te dio una sorpresa a ti, Inés, ¿no? No, es tu rito. Lo de sorpresa, sorpresa, porque el programa se llama así. ¿El qué? Bueno, yo por ver, lámpara. Se acabó deseo. No, no, un momento, espera. Inés quiere un deseo y tú solo tienes que conceder. Mira, firmame un autógrafo, ¿eh? Ah, cuando se entere, Jonita, la gemio, ¿eh? Estás igual. Bueno, Inés, Inés, ahora no te distraigas. Vamos, él lo que quiere es frío, ¿sabe? ¿Cómo frío? Mira, pon, pachonita con cariño. Ella te quiere un montón. Es tu ídolo. Bueno, ya, ya, tú no apuro, mi, tú no apuro. Yo conceder deseo frío. Ah, vale. Chacho, muchas gracias, ¿sabe? No, espérate un momento. Chacho, estoy notando como un fresquito por la espalda. Eso es que el señor este árabe te concedió tu deseo, Ginés. Bueno, pues yo me voy. No, no, espera, que falta una cosa. ¿Qué cosa? Acorpáñame. Déjate llevar. Una noche con casas sorpresas, 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 hasta el final. ¿Y esto qué es ahora? Es Navidad, Chona. Pero qué Navidad, esto es más que una fiesta, parece un conflicto armado. Ay, Panchita, ya Servando mató a la gallina. Está en ello. Le he dicho que a Chona le hace mucha ilusión y que haga un esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué? Yo no voy a ir a ninguna cena de Nochebuena de acuerdo. Vale, vale, vale. Hola. Bueno, he venido a felicitarles la Nochebuena. Pues muchas gracias. Vino a cenar. Mario vino a cenar. ¿Y qué? ¿Preparando la cena de Nochebuena? Sí, sí, claro. Ahora mismo Servando está matando a una gallina. Y estamos muy ilusionados, ¿y eso? ¿Con matar a la gallina? No, no, no. Con la cena. Ay, pero me cogiste, pues, poniendo la decoración navideña, ¿ya? Yo me quedo bobo. Pero, a ver, decora el día de Nochebuena. ¿Eh? Ah, sí, 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 es que... Es que, claro, este año cayó más tarde y nos cogió desprevenida. Pero si siempre cae el mismo día, Chona. Ya, ya, pero no quería dejar esto como el corte inglés y eso, lleno de gente. Navidad, 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 dulce navidad. Eloisa, son cosas mías, Chona, está cantando un milloncito. Está cantando, Panchita. Mira, le he traído este osito a la niña. Ay, 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 que le compró un oso a la hija. Digo, a la niña. Pues, sí, Eloisa, parece que Chona sí va a cenar con nosotros. Sí, eso parece. Bueno, pues, que lo pasen muy bien. ¿Cómo que lo pasemos bien? Sí, en la cena. Sí, pero tú lo verás porque estarás aquí, ¿no? No, 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 yo solo he venido a felicitarles. A felicitarnos. Pero, hombre, quédate con nosotros que nos hace mucha ilusión. Sí, sí, por favor, Mario, estás invitado. Hombre, se los agradezco. Lo que pasa es que no puedo quedarme. A ver, Mario, quédate con nosotros, ponte, y cenar junto con todos. Ya, pero miren, yo tampoco soy muy navideño. Aunque si tuviese familia, sí que lo sería, claro. Es que tienes una familia. ¿Cómo? Chona quiere decir que nosotros somos como tu familia. Que sí, muchacho, que tú no quieras a nadie, que no conoces a nadie en este pueblo. Que tú estás más solo que marco el Día de la Madre. Ya, pero es que también tengo que preparar una maleta porque en unos días me voy a vivir fuera por un trabajo. Ay, que me da algo bueno, ¿eh? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Y dónde dices que te vas? ¿Por aquí, por las islas y eso? No, 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 no. Alemania. Mira los sudores. ¿Cómo que te vas tú para Alemania? ¿Pero qué vas a hacer tú en Alemania? Vamos a ver. A ver, es una oportunidad de trabajo que me salió, Panchita. ¿Dónde vas a trabajar tú en Alemania? Con los cuadriculados, que son los alemanes para todos. Sí, ellos se van a comprar unos zapatos y acaban probándose las cajas. Pero, ¿qué dices? Está de broma, ¿no? De broma, los alemanes. Ah, me lucen ellos. Y eso no es lo peor. Lo peor de los alemanes es que te escupen al hablar. ¿Cómo? Que sí, que sí, que te escupen. Es por el idioma. Es que a ellos los pobres no les sale el idioma si no te escupen. Bueno, no creo yo que... Que sí, que eso no es un idioma, muchachos. Que eso es una enfermedad de la garganza. Y a ellos te dicen, por ejemplo, ¿sabales tu almacen? ¿O te dicen francés? ¿Y te dicen cosas como... ¿Ya está bien, Panchita? Gracias por la información, Panchita. Pero ya lo tengo decidido, ya. Bueno, yo me voy a acostar. Mañana será otro día. ¿Acostarte ahora no, mi niña? ¿Cómo que usted va a ir aún? ¿Estás bien? Sí, sí. Voy a llevarle el osito a la niña. Chona, ¿estás llorando? No. No, 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 no. Es que tengo alergia y eso. Ah, que eres alérgica. Sí, a la Navidad. Digo, al peluche. ¿Y la niña también es alérgica? No, 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 a ella no. Voy a llevarle el peluche a la niña. Pues yo voy con ella. De acuerdo. ¿Estás llorando? No, 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 es la alergia, es la alergia. Pues sí le da fuerte la alergia, ¿no? Sí, sí, le da fuerte, sí. Ay, Mario, hombre. Mira, es una pena que no te quejas cenar con nosotros. Oh, se lo agradezco de nuevo, Panchita, pero es que no puedo quedarme. Anda, coño, quédate. Sí, hazlo por chona, hombre. ¿Por chona? ¿Por qué? ¿Le pasa algo? Pues sí, se podría decir que sí que le pasa algo, sí. ¿Está enferma? Sí, sí se podría decir que sí que está enferma. ¿Enferma de qué? De enfermedad. Pero no es grave, ¿no? Esto... A ver, si fuera grave, ¿tú te quedarías a cenar? Bueno, no sé, depende. Ah, bueno, pues entonces es un catarrito. Ah, pues si es un catarrito me voy. ¡Un catarrito tirando a pulmonía! ¿A pulmonía? Sí, con brotes de neumonía y afectación en el pulmón pulmonar derecho. Pues eso sí que suena grave, Panchita. Sí, es grave y no te lo voy a engañar, Mario. Por eso, mi niño, te tienes que quedar a cenar con nosotros. Ya, pero yo no soy médico. Pero, coño, le haces compañía a aquella. Tú le caes muy bien. Y además, si es grave, debería estar en un hospital. ¿Por qué no estar en un hospital? Pues porque, porque, porque la mandaron a su casa. Porque los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. La cosa pulmonar le ventiló por todo el cuerpo, por medio del pulmón pulmonar dorsal. ¿Me estás diciendo que chona? Sí, mi niño, chona. Yo. Los médicos le dijeron, señora, váyase usted a morir usted para su casa. No, sí, porque los médicos son así, tan amables que te dejan elegir donde las pichas. Ya, pero eso, eso, eso que me dice Panchita es terrible. ¿Y cuánto tiempo le queda de vida? Mire, yo podría venir mañana. No, coño, no, 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 mañana es tarde, Mario, no, te tienes que quedar esta noche, niño. O sea que mañana ya... Sí, mañana mismo, sí. No, es que estas enfermedades son muy puntuales. ¿Pero qué me estás diciendo, por favor? Pues, mire, sí, sí, claro que me quedo, por supuesto que me quedo. ¡Bien! ¡Bien! Oiga, 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 pero como que bien, bien, si se va a morir. ¡Bien, bien! Que bien, que bien, que bien, que bien que te dejas cenar con nosotros, claro, porque ella así se siente arropada y acá con todos nosotros. Ya, la verdad es que no sé qué decirle a chona. No, ni si te ocurre decirle nada, muchacho, que ella no quiere que nadie lo sepa. Vamos, es que ella se entera, que yo te lo conté y me mata. Créeme, que me mata. No, pero descuide, Panchita, que no le diré nada. ¡Pancha! ¡La gallina me atacó, Pancha! Perdona un momento, mi niño, que es que tengo un problema con la cena. Ay, no sé quién será más gallina, si tú o la gallina, servando. ¡Hombre, el greñudo! ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdona, perdona. No, es que me acabo de enterar que chona se va a morir y... ¿Chona? ¿Chona? Vaya, hombre, pues cuánto lo siento. Oye, te acompaño en el sentimiento, ¿eh? No, 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 si todavía no se ha muerto. Parece mentira, ¿eh? Hoy estamos aquí y mañana, quién sabe, así es la vida. No, creo que a mañana sí llega, ¿eh? ¿Y cuándo es el funeral? Pues no lo sé. A ver, Arturito, que sigue viva. Que no somos nadie, ¿eh? ¿Cuándo dice que se murió? A ver, que todavía no se ha muerto. Me estoy dando cuenta que tú tampoco sabías que chona estaba enferma. Pues claro que no, si es que a mí nadie me cuenta nada. Y la verdad, no entiendo por qué. Bueno, yo voy a ir a buscarla para decirle que me quedo a cenar, ¿vale? Vale. Vale, venga. Abuela, ¿cómo es que nadie me ha contado que chona se va a morir? ¿Cómo? ¿Qué te dijo a ti eso? El greñudo que le destupía las cañerías. Pero bueno, mira, abuela, yo sé que ahora no es el mejor momento y tampoco te quiero dar más preocupaciones, pero yo tengo un uñero. A ver, Arturito, escúchame bien. Es muy importante que no le digas nada a chona, sobre todo porque ella no sabe que se va a morir. ¿Ah, que ella no lo sabe? No. Vaya, vaya. Tranquila, abuela. Yo soy una tumba. Lo de la tumba no iba por ti, ¿eh, chona? Chona, ya te levantaste de la cama, mi niña. Sí, no me apetecía estar más tiempo acostada. Muy bien, chona. Aprovecha el tiempo que te queda al máximo. ¿Qué dice este? Nada, nada. Así que te levantaste de la cama. Sí, me apetecía estirar las patas. Ya está, ya está, Willis, ya está. Le tiré las patas. ¿Eh? Pancha, ¿tú estás rara? Sí, ¿por qué será? No, no, ¿sabes lo que pasa? Yo era la que convencí a Mario de que se quedara a cenar. ¿En serio? Sí, es mi vida. No me dejes de alegría. Ahí tenemos que prepararlo todo, ¿vale? Que esta noche todo sea perfecto. Eso, dime, ¿qué quieres? Flores no pidas que te vengas a tener un montón. ¡Arturito! Quiero, quiero que Mario no se olvide de esta noche, ¿eh? Vamos a comprar lo que sea, que mañana ya se verá. Claro que sí, chona, ya lo pagaremos nosotros. Me voy a divertir de verdad. Pero, cógete una borrachera. Total, mañana no vas a tener resaca. Pero, chona, no te olvides de que Mario mañana se va a Alemania, mi niña. A lo mejor me pide que me vaya con él, ¿eh? Y te juro que me voy. Como si tengo que ir de pie en la bodega del avión. Tranquila, chona, tu próximo viaje lo harás acostada. ¿Pero qué dice el tolete, eh? Nada, nada, nada. Arturito, ¿por qué no te vas a la mierda y cuentas los pasos? Porque tengo un uñero. Pero, menos mal, pensé que no llegaba. ¿Pero por qué vas sin pantalones? Bueno, intenté ponérmelo, pero es que se me caían. Es que yo soy de cintura pequeña y culo carpeta. Están a punto de llegar los reyes magos. Tiene que hacerse pasar por mí y deshacerse de ellos. Ya, ya, pero hay un pequeño problema. Es que resulta que ya no piensa que si me dejan solo voy a meter la pata. Y se ha empeñado en acompañarme. ¿Qué? No, imposible. Lo descubrirían. No podemos llamar la atención. Ya, ya. Pero, ¿y usted de qué va? ¿Cómo que de qué voy? ¿De mamá Noel? ¿De la esposa de este? ¿Qué pasa? Bueno, esposa, pero sin derecho a arroz, eh? No, no, no. Esto es un disparate. Me voy. No, no quiero que me encuentren aquí. Y recuerde, manténgase firme. Y dígale que no quiere repartir más regalos. Como si fuera yo, vamos, eh. No vas a hacer eso. Tengo un plan para que este reparta regalos esta noche. Ya, no. Yo no sé cómo te las arreglas, pero siempre terminas vestido de señorita. Arturo, coño, este era el único disfraz posible. ¿Por qué? Coño, porque tú vas de Papá Noel y Papá Noel es un hombre. Ya, bueno, eso y que a ti te hubiese gustado ser una chica. Aquí sí. Que no, coño, y además, ten cuidado, están a punto de llegar los reyes magos. Bueno, ¿y qué? ¿Están nerviosos por eso? Simplemente es gente famosa, nada más. Mira, yo, por ejemplo, el otro día conocí a Fran Sinatra. ¿A Fran Sinatra? Sí, a Fran Sinatra, sí. Ya no, te recuerdo que estamos en 1969, ¿no? Pues resulta que a Fran Sinatra se vino de vacaciones a Canarias. Y le dio por ir a comer costillas a casa Tomás. ¿Estás hablando de Fran Sinatra? ¿A comer costillas a casa Tomás? Sí, Fran Sinatra, sí, Fran Sinatra, sí. El que vuelve loco a las mujeres. Que dicen que cuando canta el sorondongo se les hace pesicola. ¿El qué? El sorondongo, Chano. ¿El sorondongo? Sí, Chano, el sorondongo. El saladero, la cantalla, el guirre. No entiendo, no entiendo. No lo entiende, Chano, porque estoy hablando de mujeres. Igual. Bueno, resulta que estaba yo ahí en casa Tomás, en la cola, esperando para que me diesen mesa, y entonces se me acercó el Fran Sinatra y me dijo, hola, soy la voz. ¿Y qué le dijiste? Le dije, dime, soy todo oídos. Mira, son los reyes magos. ¿Quiénes, quiénes? Los reyes magos están ahí. ¿Y cómo se van a escribir ellos? Hombre, por la mirada noble, el porte, y porque están los camellos aparcados en la puerta. Ay, sí, es verdad. Los camellos tienen pinta de ser de ellos. No creo que hayan venido de una excursión desde Timanfaya. Hola, somos los reyes magos. Y yo soy el príncipe de Belén. ¿Cómo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué gracioso es mi marido! ¿Y usted, eh? Y yo soy mamá Noel, su esposa. Así que eres tú. Saludos, Noel. ¿Qué pasó, mi rey? Noel. ¿Qué haces aquí? Pues, esperando la guagua. Esperando la guagua dentro de un edificio. ¿Eh? ¡Ay, Dios! Que ya construyeron. Sí, es verdad. Pues, ¿cómo ha tardado la guagua? ¿Verdad, esposa mía? Sí, cariño. Mucho, 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 mucho. Noel, ya sabes el motivo de nuestra visita. ¿Qué es eso de que no quieres trabajar, Noel? Sí, nada, nada, nada. Eso es una bobería de mi marido. Él va a trabajar como todos los años. ¿Verdad que sí, cariño? No se preocupen. ¡Cállate, mujer! Vamos a ver. ¿Aquí quién lleva los pantalones? Ninguno de los dos. Ya está. Ya saltó el conguito. Noel, cariño. Oye, que me está faltando el respeto. ¿Quién? Yo, no. Ahora sí te ha faltado el respeto. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Esto no se va a quedar así. Claro que no, se te va a hinchar. Bueno. Bueno, bueno, no discutamos más. Lo estás oyendo. ¿Qué te quedas negro de tanto discutir? A ver, Noel. Sabemos que estás muy tenso. Porque estas son fechas de mucho estrés. ¡Ah, qué! Salud. Esposa, un palo y un pañuelo. ¿Un pañuelo? Sí. ¿Para limpiarte? No, para limpiarle la barba a Melchor. A ver, Noel. ¿Sabes qué va a pasar si no repartes los regalos? Que vamos a tener que hacer dobles entregas. Y nosotros ya nos damos a bio. Bien, ya. Me gustaría darles unas explicaciones sobre lo que ha pasado en el pasado. ¿Qué? No, no, no. No es necesario, esposo mío. A ver, a mí no tienes que darme explicaciones ninguna por el tortazo ese que me diste. Porque sé que lo hiciste en un momento de tensión. Bueno. Vamos, quería explicarles yo a todos ustedes por qué no fui hasta el portal de Belén a llevarle los regalos al niño Jesús. ¿Vale? ¿Cómo? Vamos, lo que pasó fue que yo cogí la guagua que va por dentro, la que va parando en todos los pueblos. Y por eso llegué tarde. ¿Comprenden? Llegué tan tarde que el cagané ya se había subido a los pantalones. Imagínate. ¿Pero qué dice? Llegué tan tarde que al niño Jesús ya le había salido pelusa en el bigote. O sea que en el niño. Por eso yo quiero pedirle disculpas a los tres. Te disculpamos, Noel. Claro que estás disculpado. Sí, yo también te disculpo. Eh, pero ¿por qué me tienes que pegar a mí? Bueno, bueno, bueno. Como ven, mi marido está un poco nervioso. Pero no pasa nada. Él va a hacer la entrega como todos los años. Ven aquí, ven aquí, antes de ver que te voy a decir un par de cositas. Ven aquí. Así que tú eres el que trajo la mirra, ¿no? Vamos, vienes tú a mi cumpleaños y traes mirra y vamos, y no sé lo que te hago. Después, que te pierdes, que te pierdes. Controla, mira. Controla, que te pierdes. Traes mirra, traes. El pobre niño ahí, sin pañales, a la intemperie. Y tú que le traes mirra. No se te ocurre traerle, yo que sé, unas toallitas húmedas, un flip para las mocas del güey y de la mula. No, mirra. Y te doy así que... Ay, mi madre. No, espérame. Bueno, yo me acompaño hasta la puerta. Ven aquí, que te doy. Oye, que no, que no, que no. Espera, espera. Por lo menos, explícame qué es la mirra. Me está poniendo la banda de que me prenda. Espere. Ay, cuñada, ya lo hice. ¿Qué pasa, Chulita? ¿Quién le sigue con calor? Con calor, todo lo contrario. Ahora está muertito de frío. ¿Eh? Pero, cuñada, si antes se quejaba de calor. No, pues ahora está congeladito. Parece, parece magia. Mira, el pobrecito. Tenía tanto frío que se dio un bañito de agua caliente. Pues fue meterse en el agua y la dejó helada al instante. O, fíjate tú, si la dejó fría, que el patito de goma amarillo se puso morado. ¡Chulita! ¿Estás anticipada? Sí, esto de estar tanto rato al lado de Ginés. ¿Pero? ¿Pero tan frío está? Y tanto, cuñada. Le hice un chocolatito caliente para que entrara en calor. Pero fue a mojar el churro y... ¿Y qué? Se congeló, Eloísa. O cuando sacó el churro del chocolate, parecía que se estaba comiendo un mulato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi carambanito de hielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, madre! ¡Pero si está azul! ¡Ay, cho, cho! ¡Inés! ¡Cierra la puerta que hay corriente! ¡No, Jonas! ¡No hay corriente! ¡Soy! ¡Soy yo! ¡Tengo más frío que el culo de un pingüino! ¿Lo ves? ¿Lo ves, cuñada? ¡Chonita! ¡Me corté un dedo! ¡Ay, ay! ¿Qué te pasó? Que me saqué un moco y como estaba congelado, me corté. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto se cuenta y no se cree! Pero, muchachos, ¿qué te pasó para que tengas tanto frío? Yo creo que fue de Isabel Gemio. ¿Cómo? ¿De Isabel Gemio? ¿Qué estás diciendo, Sorullo? Sí, chona. Le dije que quería unas navidades con frío y ahora las navidades soy yo. ¿Uno de las navidades eres tú? ¡Bah! Jonas, tengo congelados hasta los... ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, uno me diga... ¡Y no me diga que esos son los... Sí, 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 lo hice a ellos mismos. ¡Ay, Dios mío, que a mis inés se le congelaron los cataply! ¡Bah! ¡Los tengo! ¡Coyo! ¡Bah! Los tengo tan fríos que como los metas en zumo de limón hago una granizada. ¡Bah! ¡No quería frío! Sí, Joana, pero esto es demasiado Chayo, que estoy más congelado que el pedo de una foca ¿Dónde voy a ir yo así ahora? A trabajar a Calice ¡Ay, Dios mío! Vamos a ir así, está llorando Desde luego Desde luego, Arturo, la que me armaste, la que me montaste con los reyes magos Gracias, Chana, gracias Gracias, menos mal, de verdad, que tengo un plan para que ese hombre salga a repartir los regalos Porque si no, coño, Arturo, por una lámpara, de verdad, una lámpara de tres deseos Bueno, además gastaste uno, me imagino que te quedan dos, ¿no? Bueno, en realidad, no Es que tuve que hacer un favor a Ginés ¿Cómo que un favor a Ginés? Pero bueno, te quedará el tercero, por lo menos, no creo que hayas gastado el tercero ¿Quién, yo? Chano, por favor Además, no sé en qué iba a gastar yo un tercer deseo ¿Qué fue ese ruido? Eh, nada, Chano, son mis tripas Eso es un elefante Sí, yo te explico, Chano, vamos a ver, resulta que hoy almorcé elefante El ruido viene de allí Arturo, no me puedo creer que te has gastado el tercer deseo en un elefante Ya está, ya está, típico de Chano Claro, soy un elefante hoy aquí, en casa, justo el día que a mí me conceden tres deseos Y ya está, y solo a ti se te ocurre juntar esos dos hechos sin otra relación más lógica Arturito, te mato, te lo juro que te mato ¿Qué no, Chano, de verdad? Te lo juro, Chano, me encontré el elefante ahí fuera, ahí en la calle, estaba allí ¿Pero cómo te vas a encontrar un elefante en la calle, Arturo? Bueno, tampoco es tan extraño, Chano, la otra noche había allí un Pekín, eh, que vienen de China Y los elefantes vienen de África, que está mucho más cerca Arturo, de verdad, ¿pero tú crees que yo soy tonto? ¿Te crees que yo soy tonto? ¿Eh? ¡Timba! 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 ¿Y este quién es? ¡Oh, está ahí! ¡Menos mal! Es que ayer se escapó del circo Sí, ya, me lo encontré yo, pero mire, está ahí dentro, sáquelo por la puerta del garaje, porque por la puerta principal no cabe Muchas gracias, muchas gracias, no saben cómo se lo agradezco ¡Timba! ¡Timba! ¿Lo ves, Chano, lo desconfiado que eres? Oye, de verdad, Arturo, lo siento, perdóname Escuché el elefante y pensé que habías perdido la primera tontería que se te vino a la cabeza ¿Qué fue su ruido? ¿El qué? ¿El qué? ¿Eso fue? ¿Otro elefante? ¿Eso no de allí? Arturito, ¿pediste un elefante como deseo? No, Chano, yo te lo explico, mira, es que me desconsolé viendo a Timba y quería tener otro elefante para mí Arturito, de verdad, es que eres tonto entre los tontos, el idiota mayor del reino Hombre, voy subiendo por de categoría Escúchame, Chano No, no escucho nada, mira, tú no tienes cerebro, tú lo que tienes ahí es una pipa de aguacate Pero mira, Chano, si el elefante tiene una trompa, como a ti te... ¡No es el elefante que te parió! ¡Eso ya! ¡Chano, Chano! Hola, Mario Hola, no sé si Panchita te dijo que me quedo a cenar esta noche Sí, sí me lo dijo Ah, pues mira, yo no debería decirte nada, pero quiero que sepas que lo siento mucho No pasa nada, Marta era una chica muy atractiva, es lógico que te fijaras en ella No, no, me refiero a lo tuyo Sí, claro que he tenido lo mío No te voy a contar lo que he sufrido en estos últimos meses, pero así es la vida Pues me alegra que te lo tomes así Ay, ¿y cómo me lo voy a tomar, Mario? Ha habido momentos en que me he sentido muy mal ¿Y cómo estás ahora? Ahora mejor, mucho mejor La verdad es que yo tenía que haberme dado cuenta que tú... Fui bastante insensible, Chona Sí, eso sí es verdad, me tenías al lado y ni me miraba Pero ahora lo importante es que estás aquí Y que has vuelto para quedarte ¿Para quedarme? Bueno, no sé si para quedarme, pero si me necesitas Claro que te necesito ¿Por qué te has sentido mal hoy? Me he sentido horrible Por eso te estoy diciendo que te quedes Ah, bueno, yo es que pensaba en lo de la cena Olvídate de la cena Y vamos a pensar en el postre Chacha, qué sofoco No, no, sí, sí, Chona Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo Por fin, menos mal Pero no querrás quedarte conmigo para lo que tú sabes Y luego irte temprano No, Chona, a ver Yo me voy a quedar contigo hasta el final Ay, María Suena tan romántico Bueno, romántico quizás no sea la palabra Repíteme lo que dijiste antes Chona, yo voy a estar a tu lado en la cama Hasta que la última gota De tu energía se agote Madre mía Me va a dejar agotada en la cama ¿A dónde vas? A darme una ducha de agua fría Te veo en la cena Vale Nos vemos en la cena Ay, Servandito, ¿ya mataste a la gallina? Eh... ¿A la gallina? Sí, ¿a la gallina? Pues, pues, pues... Sí, sí, sí Ya la maté ¿Y eso? ¿El qué? ¿Cómo que el qué? Eso es la gallina, Servando Yo no oigo nada ¿Cómo que no oyes nada? La gallina sigue viva Seguro Hombre, ¿y tanto que se está moviendo? Deben ser los últimos movimientos, pancha Los últimos extertores Mira, escúchame una cosa Matas a la gallina O los últimos extertores los vas a sentir tú Tú me estás oyendo No puedo, pancha Lo siento mucho, pero no puedo Pero si la cabeza Está bien Si tú no puedes la mataré yo No te acerques a Maricruz ¿Qué dijiste? Nada, nada Que no te acerques a la gallina ¿Tú le has puesto nombre a la gallina? Sí, bueno Es que llamar la gallina me sonaba mal Oye, pues, ¿y no había otro nombre que ponele que Maricruz? ¿Qué tiene que ver? Coño, Servando Que Maricruz era la novia que tuviste antes de salir conmigo ¿Ah, sí? Vaya, pues, no... Oye, no te hagas el bobo conmigo, ¿eh? ¿Pero qué dices, pancha? Ah, ya sé Con que la gallina te recuerda a ella Pero, pancha, ¿cómo me va a recordar la gallina a Maricruz? Claro, si la gallina te recuerda a Maricruz ¿Yo a quién te recuerdo, entonces? ¿A una cabra? ¿A una oveja? Hombre Más bien a una vaca ¡Ay! ¡La madre que te parió! ¡Pancha, pancha, pancha, pancha! ¡Pancha, ten cuidado! ¿Qué le puedes dar a Maricruz? ¡Pancha, pancha! ¡Maricruz se va a enterar! ¡Pancha! ¡Hale una vez! ¡Pancha! ¡Que le puedes dar! ¡Pancha! ¡Papá Noel, papá Noel! Ah, ¿estás aquí? Ya no, me encanta la Navidad en Canarias Mira el sol que hace en la calle Mira el calorcito Mira hasta que hay piriña ¿La ves? ¿La ves? La veo, la veo Pues ya no la ves ¿Cómo que? Oiga, pero su risa no era ¡Jou, jou, jou! Sí, bueno, esa es mi risa de trabajo La de todos los días es ¡Ja, ja, ja! Oiga, parece que ya se arregló Lo de los Reyes Magos Tienen claro que no voy a volver a trabajar, ¿no? Sí, sí, eso está arreglado Pero verá Es que hay alguien que quiere verle ¿A mí? ¿Quién? Pues no... ¡Chano! ¡Chano! Mira, mira Un niño, Chano Un niño de San Ildefonso Es un niño de San Ildefonso Que se escapó del bombo Por cierto Oye, ¿me pueden mirar esto? A ver si tiene premio ¡Ajurito, coño! Que no es un niño de San Ildefonso ¿Ah, no? No, no, no Pasa, pasa ¿Quién es ese niño? Sí, Julio Pues llegas tarde Porque estamos en diciembre Que se llama Julio Sorullo Ah, yo tenía un amigo Que era tan alto, tan alto, tan alto Que le llamaban Julio Y doce días de agosto Es un chiste Es un chiste ¿Y por qué no has traído? Yo no tengo ningún amigo Que se llame Julio Ni nada Papá Noel Tienes que escucharle No, no, no Yo creo que me voy a echar otra caipiriña Oye, ¿sabes una cosa? Tú, para ser Papá Noel Eres un poco pesado Ahora, como iri, borrachoso Tienes tu punto, tío ¡Papá Noel! Ah, no Yo, yo Yo no soy Papá Noel Sí lo eres Vale, sí Es verdad Yo soy ¿Dónde están tus padres? No Yo no conozco a mis padres Fíjate, Chano No conoce a sus padres Hay que ver cómo son independientes Los niños de hoy en día, ¿eh? Se grían solos Arquirito Que es un niño De aldeas infantiles Yo solo quería decirle Que le estamos esperando esta noche Ya, ya, ya lo sé Pero es que Hay mucha gente Que Que ya no cree en mí Pero esos son algunos adultos Que han perdido la ilusión Los niños Sí creemos en usted Y si esta noche Nos reparte los regalos Seremos nosotros Los que perdamos la ilusión Y no seremos niños Nunca más Pero Qué bien habla el enano este, Chano Qué bien habla Suéltame, Arturo, coño Suéltame, suéltame ¿Sabes qué? Tienes razón Pensé que ustedes Habían dejado de creer en mí Cuando fui yo Quien dejó de creer en ustedes Pero eso Se acabó Pues claro que se acabó Se acabó Qué cosita bonita, Chano Coño, no, no te me suenes de la tianqueta Coño, me la voy a moco ¿Podrías saludar a Rudolf? ¿Qué? ¿A mi reno? Pues claro que puedes saludarlo Pero oye ¿Tú conoces a Rudolf? Claro que lo conozco Y conozco su historia Pues bueno Era Rudolfo el reno Que tenía la nariz Roja como la crana Y de un río singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Sabe triste se quedó Pero Navidad llegó Y pampano el bando Y a Rudolfo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rudolfo sensación Y desde ese momento Toda burla terminó ¡Vamos, Rudolf! ¡Vamos, Rudolf! ¡Ho, ho, ho! Eloisa, no solo se va a quedar a cenar Sino que se va a quedar a dormir conmigo Pero bueno, ¿y eso cómo fue, Chona? Pues nada Estábamos hablando Y la cosa surgió ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tu hermano se convirtió En un muñeco de nieve! ¡Chachá! ¡Que parece un corneto calvo! ¡Chachá! Estoy más congelado Que el cumpleaños del Yeti ¿Te encuentras bien, Ginés? Yo le puse el termómetro Y fiebre no tiene Chacho, esto se cuenta Y no se cree Pero, Ginés ¿Qué hiciste para estar así? Ya te lo dije, Jona Fue la gemio ¿Pero qué gemio, Sorullo? Cuálmase La gemio de la lámpara de Arturito 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 no tiene lámpara, ¿vale? Que tiene menos luces Que el camerino de Stevie Wonder Que sí tiene, Jona Ay, cuando nacieron ustedes dos No teníamos que haberlos bautizado Teníamos que haberlos patentado ¿Y qué voy a hacer yo ahora, Jona? Pues no sé Vete a la despensa Y te abrazas a las botellas de cava Cuñada, llévatelo Que se está descongelando Sí, 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 ya voy, ya voy Y gracias por todo Chacho, basta así Que venga Dios y me lleve Vamos, Ginés Te digo, Dios ¿Qué? Madre de Dios Yo te digo una cosa Que lo que pasa en este hotel No pasa en ningún lado ¿Hotel? Esto es un manicomio, lo he hecho Ay, Chona Ay, la niña se les metió Hola, mi amor Ven conmigo Ven Vete con mamá Vete con mamá Ay, esto Chona, mi niña Que tengo una cosa muy importante Que decirte Ahora no, ¿vale? ¿Eh? Que va a venir Mario Y no quiero distraerme Oye, Panchita Que lo de Mario y Chona Avanza Sí, ya veo que avanza Como una bola Sin control Esto, Chona De verdad, mi niño Chona, Chona Chona Chona, quiero que me dejes Tu habitación Que es mayor que la mía Ni hablar Pero si tú ya no la vas a usar ¿Eh? ¿Qué está diciendo este? Nada No digas tonterías Arturito Vale, vale Oye, Chona ¿No crees que la niña Se está acostumbrando mucho A los brazos? Sí, pero me da pena Cortárselos Ah, sí, claro Ahora lo cogí Para irse a morir mañana Está lúcida la jodida ¡Cállate! Bueno, Chona Dime, ¿qué? ¿Cómo te sientes Ahora que se acerca el fin? ¿El fin? ¿Qué fin? El fin de año Claro Se acerca el fin de año, Chona Lo único que me preocupa Es que vamos a entrar En la horterada De los años 70 ¿Y a ti qué te importa, Chona? Si total Ah, Chonito Cállate ya, coño Esto, Chona Con respecto a que Mario Se quede a cenar Y a dormir Se va a quedar también A dormir conmigo Di que sí, Chona Lo que se van a comer los gusanos Que primero lo disfruten Los humanos Pancha Tengo que aguantar más Al tonto de tu nieto No, Arturito, coño O sea ¿Que Mario se va a quedar contigo? Primero cenaremos Sí, cena Porque el desayuno No va a llegar Calle Eso duele Eso duele, eh Bueno, lo mejor Lo mejor es cenar ligerito Sí No quiero cogerme un empacho Esta noche Mira, eso es un detalle, Chona Porque al final Los demás vamos a tener que cargarte ¿Pero qué dice el mamerto este? Nada Nada, pero si ya todo sabe cómo es Cállate, ya Y no te lo digo más Sí Ave María Purísima ¡Ave! Hola Hola ¿Qué desea, hermana? Bueno, ustedes me llamaron Sí, fui Yo fui yo el que llamé Sí, sí, fui yo Sí ¿Ustedes? La hermana Rita Ah, sí, sí Yo hablé con ella Pues muchas gracias por venir Zorrita Arturito Sí ¿Tú la llamaste? Sí, sí Sí, fui yo el que la llamé Sí Mire, hermana Esa es la niña Ay, muy bien Ay, qué preciosa Sí Sí, pero perdón ¿Pero qué desea? Vengo a por ella ¿Eh? Pero si es pequeñita Para ir a catequesis Mire, le quería preguntar ¿Nos va a dar las cosas de la niña? Me refiero a la cuna El carrito Y todo eso No No te la voy a dar Porque yo las estoy usando Cuando termine de usarla Ya la llamo Sí, pero es que nosotras las necesitamos ¿Eh? ¿No? Te las doy Arturito ¿Qué? ¿Se puede saber Para qué llamaste tú a esta monja? Pues para que se llevase la niña, abuela ¿Qué? ¿A dónde? Al orfanato ¿Qué? ¿Se va a llevar a la niña al orfanato? Hombre, Jonah O tú me dirás ¿Qué hacemos cuando te mueras? Los abuelos son viejos Ya no es mariquita Y Ginés y yo Y Ginés y yo Somos dos tontos de campeonato ¿Cómo que cuando me muera? Esto sí verás Yo no... Señora, no, no se aferre a la niña Va a estar bien con nosotras Ya verás ¿Pero qué está diciendo esta? A la niña no me la toca No, 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 me la llevo para adentro Vale, vamos conmigo, cariño ¿Ven? ¿Vamos? Vamos allá ¿Ven? Bueno, Jonah Vamos a ver Ahora no es un momento Para que te pongas en plan Belén Esteban ¿Qué pasa? Oiga, señora Zorrita Zorrita Mire, vaya así Que ha habido un malentendido Mi niña Sí, sí Vaya con Dios, hermana No vaya sola, ¿eh? Vaya con Dios Te callas o te boto los dientes al suelo Arturito ¿Qué es eso de que me voy a morir? Se lo dije yo, Ochona Sí, disculpe, Pancha No sabía que era un secreto ¿Cómo? Perdón un momento Que me voy a ir a empolvar la nariz Al barrio ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Ochona Igual le dije a Mario Que estabas un poco enfermita ¿Que yo estaba enferma? Sí, gracias a ella Me enteré que no llegabas a mañana Y por eso decidí quedarme contigo ¿Qué pasa? Ya, se nos está yendo Se nos está yendo La pobre No se tiene en pie Se nos está yendo Que te calles Lo siento, Mario Lo siento, mi niño Te dije que Ochona se iba a morir Y no es verdad Ya te mentir Es que quería que te quedaras a cenar con nosotros De verdad ¿Cómo? ¿De verdad? No, no, no No, no No me estoy muriendo Desgraciadamente no me estoy muriendo ¿Te queda claro? ¿Eh? Así que ya puedes marcharte ¿Eh? Y gracias, Pancha Pero... Bueno, bueno, ¿qué edad por entonces? Feliz Navidad ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te vayas para esto! ¡Que me tiene falta! ¡Ya toda noche! ¡Hombre! ¡Hombre! Suena Me has dado la mejor noticia del mundo ¿Cómo? Sí Cuando Panchita me dijo que tú... No sé Sentí que algo se me rompía por dentro ¿En serio? Sí Debe ser el tiempo que llevamos aquí A lo mejor nos habrá unido O no sé ¿Entonces te quedas a cenar? ¿Esta noche? Sí Sí, sí, me quedo a cenar esta noche ¿Y...? Lo de dormir juntos Ya lo hablamos luego, ¿no? Sí, ya lo hablamos luego ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, qué tato! ¿En qué? ¡Todavía nos ha matado la gallina! ¡Déjala cenar con nosotros, pancha! Ah, sí Y luego le montamos un piso ¡Ay, mira! Tiene el peluche que le regalé Sí Es que la niña es una locura contigo Ginés, Ginés ¿Qué te pasó en la nariz? Que me la comí, Chonita Es que del frío me dio hambre ¿Tiene mucho frío, Ginés? ¡Montón, Luisa! Mira, ahora mismo tengo que tener los piojos haciendo patinar al chico Chacho Ginés Que tú no tienes pelo Es imposible que tengas piojos Bueno, venga, vamos a brindar Cheno, Cheno Conseguí unos supositorios explosivos Ya verás esta noche Me va a pasar bomba Pero que te calles que estamos en Navidad, hombre Venga, sí, vamos a brindar Venga, vamos a brindar Todas las copas arriba Vamos allá, venga, venga, todo Venga, porque nunca perdamos la ilusión ¡Salud! ¡Salud! El sol se marchó al fondo del mar La luna besó la estrella polar Otra vez volvió la Navidad Se escucha sonar un lindo tilín De las campanillas diciéndome así Otra vez volvió la Navidad Y seremos felices Juntos un año más Y sin comer perdices Reiremos sin parar Trocitos de amor Entre celofán El hijo de Dios Ya está en la ciudad Otra vez volvió la Navidad Oh, otra vez volvió la Navidad Te están entrando ganas de irte de Belingo, ¿no? Pues entren en boidebelingo.com Y váyanse por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!